y sin irida tv nos une con dios al amanecer queridos amigos y amigas un saludo para todos ustedes que nos siguen a través de este medio este canal que el señor en su infinita misericordia y bondad los bendiga abundantemente bendiga a sus familias y bendiga a toda nuestra nación colombiana y a todas las naciones de la tierra vamos a darle un tiempo especial a la escucha de la palabra del señor en este día con dios al amanecer a cargo de monseñor joselito carreño escuchemos el evangelio que nos trae la liturgia la palabra para este día está tomado el evangelio según san mateo en el capítulo 5 del versículo 20 al 26 por eso yo les digo que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en vivir conforme al plan de dios ustedes no entrarán en el reino de los cielos ustedes oyeron que se dijo a los antepasados no matarás pues el que mata será llevado a juicio pero yo les digo que todo el que se enfurezca contra su hermano será sometido a juicio el que lo insulte será llevado ante el tribunal y el que lo desprecie será condenado a la jehena de modo que si al presentar tu ofrenda sobre el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí y ve primero a ponerte en paz con tu hermano después regresa y presenta tu ofrenda colócate de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que te entregue al juez y este al guardián para que te encierre en la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús en este evangelio encontramos varias invitaciones que nos hace el Señor a nosotros como sus seguidores como sus discípulos muy amados y el primero está en línea también con la oración del Padre Nuestro en la oración que nos enseña Jesús nos dice que le pidamos al Padre que nos perdone nuestras ofensas nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden es la invitación a que crezcamos en ese espíritu de el perdón no hay nada más medicinal para el alma para el corazón que a ver que ejercer esa gran misión de perdonar el que no sabe perdonar no sabe amar y no sabe amar a la manera como nos ama Dios porque el amor de Dios la característica principal del amor de Dios es la de la misericordia es la del perdón él nunca se cansa de perdonarnos por tanto nosotros nunca debemos cansarnos de pedirle perdón a él y entre más vivamos esa experiencia la misericordia de Dios presente en nuestros corazones mayor va a ser nuestra capacidad también de perdonar a los que nos ofenden a los que nos hacen daño a los que nos causan mal y también nos da el don de la humildad para poder pedir perdón cuando hemos fallado cuando hemos causado daño ya sea con intención o sin intención cuando le hemos hecho alguna injuria o le hemos causado algún daño a nuestros hermanos y hermanas tener esa capacidad también de pedir ese perdón y el señor nos dice que para poder ofrecerle a él nuestros sacrificios nuestras ofrendas tenemos que en primer lugar reconciliarnos los unos a los otros perdonarnos los unos a los otros porque si vamos de camino a ofrecerle a él algo y nos acordamos de que tenemos algo contra un hermano o una hermana debemos en primer lugar regresarnos a reconciliarnos con esa persona y luego si retornar a ofrecerle lo que le íbamos a ofrecer al señor de otra manera el señor no recibirá felizmente esa ofrenda que le presentemos porque la ofrenda que más agrada al señor es la ofrenda de un corazón reconciliado de un corazón que ha sabido ejercer el perdón con sus hermanos y hermanas el señor también nos invita en el evangelio de hoy que acabamos de escuchar a poder también sentir ese gran respeto y aprecio por cada persona por cada ser humano nos dice que en el pasado se dijo no matarás y que él ahora nos dice que no es solo no es matar físicamente sino que matamos al hermano cuando hablamos mal de esa persona cuando lo insultamos cuando no tenemos ese aprecio esa valoración por cada uno de nuestros hermanos y hermanas estamos llamados a respetar y llevar con gran dignidad el nombre de cada ser humano el considerar a cada ser humano como digno de gran respeto así como quisiéramos nosotros que fuésemos respetados y valorados y apreciados debemos también nosotros apreciar valorar y respetar a cada ser humano todos los seres humanos tenemos esa gran dignidad de ser hijos e hijas muy amados y muy amadas de Dios y por tanto debemos tratarnos con igual dignidad y respeto los unos a los otros el no hacerlo estamos ya cometiendo un grave crimen contra nuestros hermanos y hermanas pidamos al Señor que nos ayude a crecer en ese gran respeto y valoración por cada ser humano por todos los seres humanos desde el mismo momento de su concepción hasta el desenlace natural de sus vidas y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén